Este primer año de gestión de Ángel Víctor Torres, de su gobierno, es un gobierno que podríamos definir que funciona a trompicones y funciona con la dejadez. Funciona a trompicones porque es verdad que se ha tenido que enfrentar a varias crisis, pero ha dejado lo que es la gestión y la planificación. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con, en menos de un año, dos áreas sensibles, como es el área de sanidad y educación, donde hay otros dos consejeros al frente. Esto es lo que no puede ocurrir. Para nosotros, este gobierno, que insisto, funciona a trompicones, acuérdense que vinieron para cambiar las cosas y efectivamente las ha cambiado, pero lo están cambiando a peor. Deben ponerse las pilas ya porque si no este gobierno efectivamente es incapaz de resolver los problemas de los canarios y además ya vaticino que este gobierno, en la forma que está gobernando, es imposible que termine la legislatura.